Música Y vamos, abrimos este bloque con una noticia que firma además uno de los colaboradores del Mundo al Rojo, Guillermo Rocafort, ley de amnistía, recurso de amparo al Tribunal Constitucional por falta de pronunciamiento expreso el día antes del Pleno en el Congreso de los Diputados para debatir la ley de amnistía, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, hizo una ampliación de un recurso previo de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que reclamaba como medida cautelarísima la suspensión de la sesión. Confiaba en una respuesta tan rápida como la que en 2017, a petición del Partido Socialista de Cataluña, paralizó por decisión del Tribunal Constitucional el Pleno del Parlamento de Cataluña que iba a debatir el 1 o el 1 de octubre, pero esta vez no hubo movimiento alguno por parte del alto tribunal. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches María José y compañía. Pues te lo he servido en bandeja de plata como tú mereces. Bueno, vamos a ver. El tema que planteas me da la oportunidad de explicar una vez más la cobardía y la mendacidad de la oposición. Y digo cobardía y mendacidad porque es un puro teatrillo que no sirve para nada. Bueno, ayer hablábamos, por ejemplo, de que han recurrido a la Comisión de Venecia, que la gente no sabe lo que es y yo se lo voy a explicar. Bueno, la Comisión de Venecia son una panda de golfos, Progres, que en la época de la ETA, estos estaban a favor de la ETA y decían que España era un estado opresor. En el tema de los Balcanes son culpables del destrozo que hizo ahí la OTAN y cómo se dividió el país. La verdad es que es para colgarlos a todos. Y luego son muy partidarios de las amnistías y también de la división de los derechos de autodeterminación. Así que fíjate tú por dónde vamos. Y en lo que se refiere al punto que has mencionado, nada más recordar, porque esto lo explica todo, nada más recordar la entrevista que el otro día le hicieron en Telecinco, que está al borde de la quiebra y por lo tanto se ha pasado con armas y bagajes al lado de Sánchez y le hicieron una entrevista para dar coba a Sánchez. Y una de las preguntas que le hace el entrevistador, por llamarlo de alguna manera, porque era un cortesano, le hace a Sánchez es, bueno, pero usted no tiene miedo de que el Tribunal Constitucional cambie en algún momento de opinión y por lo tanto considere ilegal el tema de la amnistía por algún tipo de razones. Bueno, el señor Sánchez, lo del señor lo digo por decir algo... Se nota la ironía del Roberto, lo captamos. Se echó a reír, se echó a reír casi a carcajadas y dijo, mire usted, el Tribunal Constitucional va a dar el visto bueno a la amnistía ahora, mañana y siempre. Eso fue lo que él le dijo. O sea, que con eso ya está contestado todo. Por lo tanto, le estoy diciendo, esto es una tomadura de pelo a los españoles, que parece que se están haciendo algo, pero no están haciendo nada. Y miren ustedes, la única manera, la única manera que tiene la oposición de echar a esta banda de forajidos, criminales, terroristas que nos gobiernan, es una deslegitimación completa del Estado. ¿Qué significa eso? Significa que lo que tiene que hacer la oposición, lo tuvo que hacer ya, y yo lo pedí a gritos, sin ningún éxito, por supuesto, que cuando se nombró, se hizo las votaciones para el nombramiento de Sánchez de presidente del gobierno, lo que tenían que haber hecho cuando le tocara el turno al primero de los forajidos o terroristas que han comprado por nada más y nada menos que 100.000 millones de euros los votos que le han dado, tendrían que haber abandonado el PP y Vox, tendrían que haber abandonado el hemiciclo y no haber vuelto a entrar. Y luego vaciar también todas las instituciones del Estado. Es decir, quitar a todos los representantes que tienen, en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría con esto? Bueno, pues que no habría estado. Y por lo tanto, no habría, tendrían que, básicamente, lo que tendrían que hacer era convocar de nuevo las elecciones. Y a esto, cuando se les ha preguntado, ¿y por qué no hacéis esto? Y dice, bueno, respuesta de una persona muy importante del PP. Mira, porque esto es demasiado, no nos atrevemos. Claro, uno se queda helado, porque con estas cuestiones, como la que acabas de mencionar, lo que están haciendo es engañar al pueblo español, que están consiguiendo más votos, les van bien las encuestas, porque la gente se cree que están haciendo algo y no lo están haciendo. Fíjate, y con esto termino, hay una cosa que es absolutamente alucinante y que la gente no se da cuenta, porque además los medios lo están escondiendo. El presidente de la Junta de Andalucía, uno de los grandes espadas del PP, no se ha pronunciado contra la amnistía, no ha dicho nada de la amnistía, no ha dicho ni pío. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, porque este tío se ha lanzado a una carrera de gasto y despilfarro alocado en Andalucía, colocando y enchufando miles y miles de gentes afines, y el Estado, es decir, Sánchez, no le va a dar, que de hecho lo va a hacer así, les va a recortar tremendamente las entregas de dinero a las autonomías. Y este tiene miedo de decir, hombre, si yo hablo contra la amnistía, no me van a dar todo el dinero que necesite para pagarle a la legión de enchufados que he metido en Andalucía. Y esto es todo lo que tengo que decir. Es decir, hay que deslegitimar completamente al Estado. Y lo tienen facilísimo. Y si no lo hacen, que no nos tomen el pelo tomando medidas que no conducen a nada y nos llevan a caminos sin salida. Muy buenas noches, don Roberto Centeno. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Buenas noches. Es ley de amnistía, recurso de amparo al Tribunal Constitucional por falta de pronunciamiento expreso. No quiero cambiar de asunto por si tenéis algún comentario que hacer. Es que eso era una medida cautelar que plantearon. Sí, sí. Que no suspenda usted la tramitación de la norma porque va contra la Constitución. Pero no la puede suspender sin medida el Tribunal Constitucional. No. La suspende si hay un recurso de amparo que tenga que verlo. Lo suspendo hasta que vea el recurso de amparo. Pero el recurso de amparo no se puede plantear porque no hay ley. Ahora mismo estamos hablando, hay una proposición de ley que se está discutiendo. Ni se ha aprobado el Congreso de los Diputados ni ha llegado el Senado. Yo creo que todas esas medidas cautelares habría que plantearlas cuando se aprobase la ley. Inmediatamente plantearle la ley y meter el recurso de amparo en ese momento. Porque ahora el Tribunal Constitucional que va a ser suspendo, ¿hasta cuándo? Tendrá que suspender hasta que vea el recurso de amparo. Porque si no, la medida cautelar sería una medida eterna. No tiene pie ni cabeza. Yo creo que el Tribunal Constitucional se va a agarrar a eso. Va a decir, no puedo aplicar una medida cautelar sobre lo que no existe. Porque es que no hay todavía una ley aprobada. Me temo que va a decir eso. Interesante. Vamos a proseguir. El presidente del gobierno, el no autor de su libro y plagiador de su portada, una vez más en posición oferente tras frente, perdón, en que estaría yo pensando, frente a Puigdemont, le pide, bueno no, no le pide, perdón, voy a ser más afortunada con el lenguaje, le suplica que la reunión que tienen que tener sea secreta. Habrá reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en la necesidad de que dicho encuentro se produzca cuanto antes mejor coinciden tanto Junts como Moncloa. Y motivos hay muchos. El principal puede extensar una relación de pura necesidad que antes de la declaración unilateral de independencia estaba muy engrasada. Recuerdan, Sánchez sabe que necesita restaurar la confianza con Puigdemont mediante una reunión larga y tendida. Si quiere agotar la legislatura y aspirar a un cuarto mandato, que según ha dicho en la presentación de su libro, el tío está envalentonado. Ya lo sabes. En lo que no hay tanto acuerdo es en cómo debe ser ese encuentro. La Moncloa suplica a Waterloo que la cita fuera de España sea secreta y no se dé cuenta a los medios de comunicación, ni siquiera a posteriori. O sea, está el tío vendido al delincuente que salió de este país metido en un maletero. Es que, señores... Pero ayer curiosamente dijo, mi agenda es transparente. Véanla usted y no hay ninguna cita a José Luis Puigdemont. Y cuando la tenga, ¿qué va a decir? Esto era ayer. Cuando la tenga, ¿qué va a decir? Que mi agenda es secreta, dirá entonces. O sea, ahora mismo es transparente y puede usted verlo, que no hay ninguna. Y cuando se reúna con él, es que es terrible. Es un mentioso compulsivo. Es una especie de la película que ya volviendo a las películas, del que mentía hasta que se convence que no tiene que hacer una mentira. Y es terrible. Es una película de... Lo presentaba Jim Carrey, el humorista. El humorista americano. No me acuerdo cómo se llama. Jim Carrey. Exacto, Jim Carrey. Es una película genial. Pues a este le va a pasar igual. Va a un día decir, voy a decir la verdad y no lo va a creer nadie. No lo va a creer nadie. Yo creo que Don Manuel, eso es lo de menos. Lo de lo que diga que una cosa, lo hace todos los días. Lo hace habitualmente. Entonces, con lo cual, lo que es triste es lo que... Esto yo me lo imagino como si fuera un iceberg. Estamos viendo, como si fuera un iceberg, un iceberg. Estamos viendo lo que es la parte de arriba y según se van desgranando y va pasando el tiempo, estamos viendo todo lo que se está forjando por detrás. Es decir, ¿para qué se fue a Marruecos? Pregunto yo. Digo, ¿qué hablo con el rey de Marruecos? Cuando se va, o cuando vaya a las reuniones con el de Junts y con el de RC, ¿de qué van a hablar? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que ha negociado ya previamente con Bindu, VH Bindu? Es decir, esas cosas que no salen a la luz son las que nosotros nos vamos a ir... Y lo que van a hacer es ir quemando, como si dijéramos, el rastrojo para desapercibir con el humo para que no se vean bien las cosas y dejar pasar el tiempo. Es lo que tenemos que hacer es no cesar en la capacidad que podemos tener los españoles de bien en que continúe la situación de esta forma. Si hay que salir a la calle, a la calle. Ellos dicen de otra forma, porque decían, a las barricadas. Y es el primero, los primeros, que tenemos que estar interesados en movilizarnos, somos nosotros. Porque nunca vamos a ver el resto del iceberg que ha convertido en lo que está... Ahora que lo dices, Fernando, discúlpame, por favor, hemos pasado de bloque, hemos dejado atrás ese miserable pacto de verdad de Sánchez en Pamplona. Y solo quiero recordar que Feijó se manifestará el domingo en Pamplona contra este pacto del PSOE y Bildu. Será a las 12 horas en Pamplona en la manifestación contra este pacto y estará... A ver si le puedo dar más información sobre el lugar. Próximo domingo, 12 horas en Pamplona. En fin, si encuentro más información se la trasladaré. Pero en cualquier caso, pues que todo el mundo lo sepa y especialmente las personas próximas que acudan. Porque al final esto está en manos de la sociedad civil y si no ya lo verán. Discúlpame, por favor, Luis. No, no, simplemente decir que, bueno, que no estoy de acuerdo con Centeno como lo que decía Centeno. De que hay que desactivar, digamos, un poco los distintos estamentos del Estado para ponerles en evidencia. Todo lo contrario, hay que utilizar el contrapoder que tiene la oposición. Es decir, es que no puede... Recordemos varias cosas. Primero, que perdieron las elecciones del 23 de julio, las perdió el señor Sánchez, que el primer partido fue el Partido Popular. Segundo, que veníamos de unas elecciones autonómicas y municipales en donde el gobierno... O sea, España se había tamizado, se había manchado de azul. Es decir, hay, si no me equivoco, son menos tres comunidades autónomas, que son Asturias, Canarias, que la llevan los propios Canarias. Asturias, Canarias y cuál era la... O no, perdón, País Vasco y Cataluña. Y Castilla-La Mancha, todo lo demás es del Partido Popular. Entonces, que utilicemos eso. Es decir, las malas políticas hay que compartirlas con buenas políticas. Es decir, cuando están permanentemente sacando a colación lo de Vox y la mala gestión y que vamos a perder libertad y tal, lo que tiene que hacer, en este caso, el gobierno autonómico de Castilla y León, por ejemplo, es decir, bueno, ustedes dicen estas cosas y nosotros les presentamos el informe PISA, en el que Castilla y León es la comunidad autónoma que mejor educa a sus niños. A sus niños que son fundamentalmente, porque no hay desafortunadamente maternidad española, las mujeres no dan aquí demasiado a la luz y son inmigrantes. O sea, quiere decir que qué mejor integrar a los inmigrantes que con la educación. Con esos argumentos, con argumentos políticos en los que hay que desactivarles y evidentemente con la movilización en las calles. Con las movilizaciones en las calles. Y tenemos que tener en cuenta que desafortunadamente este proceso, esta legislatura va a ser muy dura, porque además es que están fagocitando otras instituciones del Estado. Es decir, ellos dan por hecho que la amnistía va a salir adelante porque el señor Conde Pumpido está en el Tribunal Constitucional. Y es que Conde Pumpido es un alátare, es un funcionario del Sanchismo y del Partido Socialista. Es así desafortunadamente. Y en manos de que está la justicia. Y cuando nosotros en los medios de comunicación, que son medios de comunicación patrocinados, financiados por el Partido Socialista y el Sanchismo, habla de jueces conservadores, tiene toda la connotación desagradable y ponerlas en el entedicho y esas cosas. Y en cambio cuando se habla de Conde Pumpido y de toda la chusma que está detrás de él también en la judicatura progresista, no se les pone en la judicia. ¿El juez Garzón? Si no está en manos del juez Garzón la justicia en España. Bueno, ese ya es un personaje más siniestro que ha tenido este país. Perdón, don Luis, con la acción de lo que estaba diciendo. ¿Usted ve al señor Mañueco con fuerza y con ímpetu para hacer eso que debería hacer? Es decir, una comida autónoma como que tiene muchísimo valor y tal. ¿Le vería con fuerza? ¿Le ve con fuerza? Debe de tenerlo. Porque estamos en el momento... Debe. Debe de tenerlo todos. Es que tenemos que... No, hay que utilizar todos los medios, que es el Estado de Derecho, todos los medios. Incluso yo no sé por qué el Senado no cubre el puesto del Tribunal Constitucional que le corresponde. Hay un juez que causó baja por enfermedad que era del Senado, había que cubrirlo inmediatamente. ¿Por qué el Senado no cubre ese puesto? Las fuerzas se equilibrarían. Son 12 magistrados, ahora es 7 contra 4, llegarían 7 contra 5. Y en esos 7 puede haber algún día una baja de alguien que tenga su camino a Damasco y se dé cuenta de la barbaridad que están haciendo. O sea, que ya pasó con la sentencia del Estatuto de Cataluña. María Emilia Casas, que era la presidenta, no fue capaz de sacar lo que se pretendía por parte de Zapatero. Porque hubo algunos magistrados, como el caso de Manuel Largaón, que dijeron... Yo soy magistrado del Constitucional, no soy aquí una persona al servicio del Partido Socialista. Y el Estatuto de Cataluña lo tuvieron que retocar porque hubo unos magistrados que cumplieron su labor de compararlo con la Constitución. Y ahora puede pasar también. Pero para pasar eso hay que luchar desde el Estado y cubrir todos los puestos. El Senado lo primero que tiene que hacer era convocar un pleno y nombrar el sustituto del juez que está de baja. Y a ver qué pasa. A ver si el gobierno se niega a que lo nombre. Vamos a recuperar ese encuentro vital entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que inca a rodilla nuevamente ante el prófugo de la justicia, Puigdemont, rogándole, hombre, venga, sé bueno conmigo, no me dejes en ridículo delante de la prensa. Y bueno, que donde nos vayamos a encontrar tú y yo sea un lugar secreto. Bueno, pero esto no es más que un chascarrillo que pone en evidencia la dependencia que tiene el presidente del gobierno de un delincuente como Puigdemont. Pero vamos al grueso y a lo verdaderamente importante con independencia de donde se reúnan y con independencia de si el otro va a cantar, que es evidente que lo harás con todo lujo de detalles. Lo que está claro es que el presidente de un país como España se va a reunir con un delincuente. Lo voy a volver a repetir para que no quede la más mínima duda. Un prófugo que se marchó de la justicia española metido en el maletero de un coche. A ver, señores, la pregunta es, esto va a tener lugar. ¿Puede tener consecuencias penales que Sánchez se reúna con un delincuente, con un prófugo de la justicia? A ver, ¿llevarán escolta? ¿Llevará escolta? ¿Utilizará, no sé, medios, recursos del Estado, coches? Me llamáis ingenua, ¿no? Sí, sí, totalmente. Te respondo de una forma muy rápida. Vale. ¿Tendrá algún día consecuencias penales lo que se ha pactado con el rey de Marruecos sin saberlo? Y las consecuencias, no, 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 yo digo, aquí se refugió el máximo dirigente de la fuerza, digo, del dictador del Sáhara. Sí, del Frente Polisario. Del Frente Polisario, que no me salía la palabra. ¿Y quién lo ocultó aquí si no fue el gobierno socialista? Y le operaron en Zaragoza o le operaron en La Rioja, me parece, en un avión privado. Es decir, que el problema es que no pasará y que consecuencias no tendrá penales, digo, para un Ejecutivo que lo que ha hecho ha sido absolutamente ahora mismo. Y lo ha hecho y de hecho no va a parar. Es decir, no va a parar. El problema está en cómo va a dejar la situación. Sí, pero perdonen, perdonen porque yo soy ingenua, pero soy una persona que hasta que no me contestan yo no paro. Es todo irregular, claramente. Pero puede haber, de alguna manera, esta responsabilidad. Y está rozando el ilícito penal, claramente, porque es el jefe del gobierno que se va reuniendo con un prófugo. Por eso tiene que tener mucho cuidado y lo quiere hacer el secreto, que no lo sepa nadie, porque yo creo que se tienta la ropa, ¿eh? Se tienta la ropa que puede pasar algo, ¿eh? Yo creo que se siente, a mí me parece... O sea, ¿pero podría estar incurriendo en delito o no? Hombre, el jefe del gobierno que se reúne con un prófugo de la justicia. Si fuera así, perdona, perdona, perdona. Si fuera así, hemos tenido ya una vicepresidenta que se ha reunido con él en Bruselas. O sea, que no tiene sentido. Ese planteamiento, perdonadme... La responsabilidad es la derivada de las consecuencias que puedan suceder. Es decir, que tú te reúnas con ella, pero luego la responsabilidad, y además que se tiene que patrimonialmente cuantificar, es la consecuencia de que te hayas reunido con un prófugo. Y que luego para desplazarse se va a desplazar con todos los medios del Estado. Lógicamente. Con la seguridad, el Falcón, etcétera, etcétera. Aunque va como secretario general del Partido Socialista. Ellos se reúnen fuera de España fundamentalmente porque es un prófugo. Tú lo has dicho, porque es un prófugo. Y no se pueden reunir en determinados países porque le pueden tener la situación como la que vivió el pobre Pinochet. Bueno, el pobre Pinochet en Inglaterra. O sea, que de pronto haya un juez que pida la detención... Lo que le pasó a este en Italia, cuando fue a Italia, lo pararon de momento, en Italia, a Puigdemont. Ah, exactamente. Y en estas reuniones con el verificador salvadoreño, que la verdad es que se abochorna una... Se ha negado a moverse de Suiza. Claro, han tenido que elegir muy bien porque, claro, puede ser detenido Puigdemont. En Italia un juez lo paró y le dijo, espérate, a ver qué pasa, ¿eh? Luego lo dejó irse, ¿no? Sí, pero yo creo que la derivada penal de esta reunión, a mí me parece, por ahora mismo, es ciencia ficción. Bueno, será ciencia ficción, pero bordea el dícito penal, ¿eh? Porque tú te mueves con todo el aparato del Estado y estás utilizando los medios del Estado. Pero no va a encargar el presidente del gobierno. Pero es cuando se mueve y no se para lo que es del partido, lo que es del Estado. ¿Tú te crees que en ese momento el avión lo va a pagar el PSOE? El avión lo va a pagar el PSOE, el Escolta lo va a pagar el PSOE, toda la seguridad lo va a pagar... Pero es que él va, según dicen o según se ha oído, que él va como si fuera el secretario general del Partido Socialista. A ver, Alba... Ya, pero esto es una especie de arreanimo político. Una vez es el jefe de gobierno y otro el secretario del partido. Y aquí, señores, Jesucristo era Dios. O sea, esto era el arreanimo, ¿eh? Y este señor es el jefe de gobierno. Y cuando se mueve tiene sus escoltas, tiene toda su seguridad, tiene el falco... O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, ¿eh? Tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, ¿eh? 600 policías han aumentado la seguridad de la presidencia de gobierno y del ministerio. 600 policías. Sí, 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 no me extraña. No, pero aunque, es decir, antes de llegar a ese punto, que puede llegar a ese punto, yo no lo creo, lo que tenemos que ver es la vergüenza internacional, que supone que un presidente de gobierno... Bueno, eso es otro tema, ¿no? Y la vergüenza nacional. Y cuando vosotros reclamáis, que hay mucha gente que reclama, y perdonadme que os lo diga, que reclama como si estuviéramos llamando al primo fuerte, al primo de Zumo Sol para que nos ampare, nos ayude, no sé qué, a Europa, perdonad, que somos una democracia consolidada, que tenemos que solucionar nuestros problemas, que esto es impresentable, tenemos que echarlo con la fuerza de los votos, con la fuerza de los votos, y no pedir que Europa de pronto... Luis, Luis, la foto del Parlamento Europeo era en bochornosa, sentado en el escaño, al lado de Álvarez, y el otro de pie, en plan chulesco... Bueno, estaba interviniendo. No, no, pero el otro de pie, estaba de pie detrás de él, Puigdemont, casi viéndolo como diciendo... Pero porque estaba interviniendo, pero si la imagen era grotesca, imagínate el audio, no sé si lo habrás oído, y no sé si lo habréis puesto, pero el audio, cuando termina la intervención del señor Sánchez, fue una bronca tremenda, porque entre otras, Monserrat, ¿cómo se llama la que era del partido? Dominic. Sí, Monserrat Domínguez, tuvo una intervención durísima, pero brillantísima, inmediatamente de la intervención del señor Sánchez. Eso es lo que hay que utilizar, esas plataformas en las que te utiliza, esas pantallas hay que utilizar para demostrarles y desnudarles, es decir, y ponerles ante la opinión pública lo que realmente son, que no vamos a conseguir que la secta del Partido Socialista, la secta del señor Sánchez, que yo no sé si son socialistas o no, la secta del señor Sánchez, recapacite, evidentemente, pero vamos a consolidar la opinión de millones de españoles, de millones de españoles que, como bien tú decías antes, somos la, bueno, o son la gente de bien, es decir, la gente que quiere que este país siga funcionando, siga teniendo una estructura unitaria, sigamos avanzando hacia adelante y no mirando a 90 años al pasado y pensar todavía en la guerra civil. Y por último, yo desde que llegó Zapatero, yo trabajaba en aquel momento en un diario, en un gran diario que desafortunadamente ha tenido una debilidad tremenda, y le entrevistamos poco antes de las elecciones que ganó a consecuencia del 11M. Y este individuo, yo salí con la impresión de que venían a ganar la guerra que perdieron en el 36. La guerra que perdieron en el 36 es lo que están haciendo. De hecho, don Luis, pero ¿y es lo que están haciendo? El PNV, el bloque gallego, los otros, los de la moto y los etarras. Ese es el principio del mal. Ese es el principio de Luis Rodríguez Zapatero. Ese es el principio del mal. Ese es el que ideó la ley de memoria histórica. El primero que empezó a tocar las llagas y a empezar a hablar de las cunetas, cuando había dos cunetas, no solo había muertos en una cuneta, sino que había muertos en los dos, fue el señor Rodríguez Zapatero. Exacto. Fue el señor Rodríguez Zapatero que campaba por... El que se decía... Que trató de sacar al PP del turno, claro. El que se decía que iba a ser, por primera vez que iba a llegar a un presidente, eso lo dijo en la entrevista, un presidente de izquierdas, porque él no consideraba que Felipe González era de izquierdas. Eso lo dijo en la entrevista. Y eso es la sensación que ha tenido. Y eso es el itinerario que ha llevado el partido socialista. Vino a romper el pacto que había. El turno. El pacto del... Excluyó totalmente al PP, el PP nunca más. Claro, pero es que en ese momento el PP, ¿quién estaba? Don Mariano Rajoy, suavecito, por decirlo de una forma cariñosa. Gallego, digamos que en plan gallego. Pero gallego para tener tranca para algunas cosas. Pero un gobierno muy suave, don Manuel. Un gobierno muy suave. Pero que acabó ganando, acabó ganando. Pero Mariano Rajoy siempre se atislaba precisamente no por ser un púgil que directamente diera el punch hacia el adversario. Él prefería dejarlos ver morir. Y cuando se desangrara el contrincante es cuando él salía. No fue para mí un presidente... Hay que tener la esperanza de que todo pase, incluso Zapatero. Zapatero pasó y llegó luego Rajoy porque tuvo mayoría. Y ahora tenemos al nuevo Largo Caballero. Y este también pasará. Yo creo que todo... Y ahora tenemos al nuevo Largo Caballero. Sí, exacto. Eso lo has dicho tú, es definitivo. Hoy tenemos una entrevista, me acuerdo, me parece que es en el diario El Mundo, de Corina, la buena. Corina Machado. Exacto, Corina Machado. La venezolana. Que dice que la gran culpa de la situación que vive en gran parte es derivada de individuos como Zapatero. Lo que ha hecho Zapatero allí, aparte de sacar al pobre López, que eso estuvo muy bien, y hay que reconocérselo, de la cárcel y traerlo a España, afortunadamente, gracias a Dios, y que no le matara a este siniestro personaje, o lo dejara morir. Es decir, en gran medida justifica al Zapatero, al Maduro y a toda esta gente. Eso padeciéndolo en la situación en la que vivimos ahora, en política nacional, es terrible, de verdad. Y además es que lo hemos llevado hasta sus últimas consecuencias. O sea, lo del levantamiento del muro, en definitiva, son las dos Españas. Son las dos Españas que mínimamente... Luis, tenemos la experiencia favorable que ni Zapatero se eterno, ¿eh? O sea, porque cayó, ¿eh? Zapatero cayó. Y es posible que este también... ¿Pero no te acuerdas lo que dejó Zapatero? Claro, es que la herencia de Zapatero, es que acuérdate, económicamente, la herencia de Zapatero... O sea, 6 millones de parados. O sea, la crisis global. 6 millones de parados. Es que es la tragedia del país, ¿no? Estamos en manos de estos inútiles, ¿no? Es que tenemos... Pero vuelvo a repetir que estamos en manos de estos inútiles, pero tenemos balanzas de equilibrio. Es decir, las comunidades autónomas están gobernadas. Madrid es la ciudad más de moda del mundo. No de Europa, del mundo. Es decir, el tercer destino se ha reubicado por medios especializados y la opinión pública. Hay toneladas de americanos que se quieren venir aquí a vivir, a Madrid. No estoy hablando de España, ¿eh? A Madrid. Y no estoy haciendo... O sea, yo no soy funcionario del gobierno de la Isabel Díaz Ayuso, ni me interesa. Es un dato. Pero es un dato objetivo. Es decir, la fortaleza que tiene la economía de esta ciudad, el dinamismo que tiene a todos los niveles, que tú sales, no ahora por las épocas de Navidad, sino tú sales en cualquier día y tienes 14, vamos, 14, 50 proyectos, o sea, 50 propuestas de todo tipo, empresariales, sociales, culturales, tal. Es decir, eso lo han armado los 26 años de gobierno de la Partido Popular. 26 años, no me equivoco. Vamos a continuar con lo nuestro. RQR, seguimos con la amnistía porque las noticias no cesan. Vamos con el fiscal general. García Ortiz silencia el debate contra la amnistía en el último pleno ordinario del año del Consejo Fiscal. El último pleno ordinario va a tener lugar el próximo miércoles, que va a ser día 20 de diciembre, y claro, bajo la batuta del recién renovado en su cargo Álvaro García Ortiz. Sin embargo, el orden del día confeccionado por el titular del Ministerio Público no incluye ninguna referencia a la ley de la amnistía en curso, tal y como solicitaron formalmente, hasta en dos ocasiones, un total de seis vocales electos de la Asociación Mayoritaria de Fiscales, pese a que el mínimo legal exigido para ello es de tan solo cuatro miembros. Por eso me he permitido subrayar con la entonación cada uno de los números, de las cifras que les aportaba. Hombre, yo creo que vuelvo a lo mismo, a lo que estaba antes comentando, que me parece pecaminoso que tengamos que seguir hablando de una cosa que es tan solamente... ¿Ustedes recuerdan de...? ¿Podrían imaginarse lo que estamos viendo y de lo que estamos hablando actualmente hace 10 años? Ya no le digo hace 30, sino hace 10 años. Ustedes, cualquiera de los que estamos aquí, compañeros, ¿os imagináis de lo que tenemos que estar hablando y de lo que tenemos que estar ahora mismo? Yo creo que nadie. Pero nadie, ni aquí en el plató... Ni hace un año, vamos, ¿eh? Ni hace un año. Ya, pero porque todo se está produciendo de una forma muy consecutiva y rápida. Pero hace 5 años, ¿quién pensaba cuando llegó este? Llegó hace los años que lleva la legislatura, que lleva gobernando. Ya lleva 5 años. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que todo esto iba a desembocar en lo que estamos hoy hablando? Es decir, hoy día, por la mañana, da miedo abrir un periódico. Perdona. Da miedo abrir un periódico. Perdona. Escucha, salvo, yo ya digo que leo dos, porque yo no tengo tanta capacidad de leer varios y tal, y aparte yo no soy periodista, pero digo, yo es que llega un momento en que digo, es que me da hasta miedo incluso a ver los titulares de hoy. Bueno, pues pierda el miedo y enfrentate a él. Perdona, esa opinión que tú acabas de decir, ¿tú has hablado con los venezolanos que han venido a España? Y sobre todo a Madrid. Sí, tengo uno muy cerca. Ciudadanos que vienen del futuro, ¿no? Y tú no nos has oído decir lo mismo que acabas de decir tú. ¿Quién se iba a imaginar que Chávez Iza iba a hacer eso? Si nosotros no le votamos. Si nosotros, gente rica, gente preparada, gente con cierto nivel, no la chusma bolivariana, no. La gente que eran muy consolidados, un país rico y tal, nosotros le votamos porque creíamos que ya estaba bien de corrupción, en los partidos anteriores, y pensamos que, ¿cómo íbamos a imaginar nosotros? Esa, esa, esa definición, eso es lo que acabas de decir, eso lo dicen los venezolanos. Hace, fíjate el resultado, 8 millones de, ¿cuánto? 8, 7 millones de personas que han tenido que migrar, de todos los niveles. Y muchos están aquí en España. Hombre, por favor. Y muchos están aquí en España. Eso es lo que tenemos que evitar. Y muchos en Colombia. Eso es lo que tenemos que evitar. Quiero decir que nosotros tenemos un país absolutamente intervenido. Yo he leído últimamente, y no lo he constatado, pero vamos, lo he leído, en medios económicos, que somos el país que estamos recibiendo, o sea, que tenemos la mayor presión fiscal en estos momentos. Y la mayor tasa de paro, y la mayor tasa de paro, y la mayor tasa de paro de... Más que Grecia, que siempre teníamos ahí detrás de nosotros a Grecia, y nos quedábamos como que no éramos los últimos. Pues la mayor tasa de paro. O sea, todo ese tipo de cosas. Cuando un gobierno tiene el CIS, y me voy a quedar corto, el CIS, el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado, radiotelevisión, y ahora mete en F, encima mete a su amigo del alma, que es el Miguel Ángel Oliver, que es un... Bueno, no quiero hablar. ¿Y por qué no lo cambia el nombre F? Porque el F sabe dónde viene. Sí, sí, lo va a cambiar, no te preocupes, se va a poner ese, agencia ese, probablemente. Quiero decir, todos esos organismos estatales los controla directamente el gobierno, con gente muy militante, muy militante. Es decir, entonces, por eso te digo que no podemos tener, no podemos caer en la tentación de... De caer en la dejadez. Exacto, tenemos que estar peleando todos los días, por mucho miedo que nos dé, por mucha pereza que nos dé, tenemos que estar batallando todos los días, pero no por nosotros, sino por nuestros hijos y por nuestros nietos. Fases, pasos, uno detrás de otro. El entente del presidente del Ejecutivo con los independentistas catalanes, pues siguen traspasando líneas que un día fueron rojas y que hoy, naturalmente, son rositas pálidos. Pues, Vicente Belvís, muy buenas noches. Háblanos de esa fotografía pactada que habla de rehabilitación definitiva entre Puigdemont y el presidente del gobierno que Inca rodilla de manera tradicional frente al delincuente de Waterloo. Sí, hola, muy buenas noches a nuestros telespectadores. Entonces, a lo que estamos asistiendo es a una parte más de esta novela llamada España o llamada directamente Sánchez, Pedro Sánchez. Sabemos que para llegar al gobierno todo lo que ha hecho se ha hincado directamente de rodillas. Esta semana, incluso ayer mismo, el propio Puigdemont aseguraba que iba a tener una reunión directa. Él, prófugo de la justicia, todavía prófugo de la justicia, hasta que se apruebe esta ley de amnistía, que es odiada por la mayoría de españoles, entre los que yo me incluyo. Y directamente decía que se iba a reunir con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez decía que, bueno, que en agenda sí que tenía una reunión con el presidente de la Generalitat actual, pero no dejaba otra vez en el aire un poco este tema. Por lo que sabemos, una vez más se va a hincar las rodillas Pedro Sánchez para mantener este gobierno. Yo ya decía en conexiones anteriores, en programas de hace semanas, contigo y con Jesús Ángel, que si bien este gobierno al final tiraría a andar, iba a ser muy, muy difícil esta legislatura. Por los compromisos que han adquirido con los distintos partidos, que además habrá que modificar decenas de leyes bastante importantes, como sobre todo porque cada semana este verificador internacional salvadoreño, que nos ha puesto a la altura directamente de un gobierno bananero, vamos a decirlo así, por no decir venezolano o boluberiano, directamente lo que vamos a ver es todas estas semanas estas cosas. Y es preocupante, es preocupante porque al final quien dictamina la agenda, quien va a llevar los presupuestos generales del Estado, van a ser independentistas catalanes, va a ser Bildu, ya hemos visto lo que ha hecho el peaje a pagar directamente en el Ayuntamiento de Pamplona y vamos a seguir viendo cosas que no nos extrañen. Es el peaje a pagar por esta investidura. Una investidura que costó siete votos, pero que a los españoles nos va a salir caro, carísimo. Me gustaría aparte, si me dejas un minuto, decirte que además, como estamos Comunidad Valenciana, yo en Valencia, os voy a dar una noticia que nuestros telespectadores no saben y que también dinamitará este gobierno entre su mano y el PSOE. Ayer vino el ministro, el flamante y polémico, vamos a dejarlo así, ministro Óscar Puente, a Valencia. Ojo, que me aseguran que en el AVE que vino, AVE de Renfe, Madrid-Valencia, salió diez minutos tarde y llegó casi con cuarenta minutos de retraso. El AVE que conducía al propio ministro que lleva el tema. Ya no hablemos de las cercanías de Valencia, que son desastrosas. Lo de Madrid es una broma pesada al lado de lo que está pasando aquí en la Comunidad Valenciana. Todos los días y acabamos sufriendo dos años ya directamente desde la salida de la pandemia. Pues bien, ayer dijo... Esto es lo que verdaderamente importa y a esto no se dedica naturalmente nuestros políticos que están demasiado entretenidos en destrozar el país y saciar sus puñeteros egos. A lo que iba a ir directamente, compañera, es que ayer dijo que se iba por fin a ampliar el puerto de Valencia. Ojo, esta tontería de si lo amplío o no lo amplío, qué hago, qué no hago, no me decido, nos ha costado que el presupuesto se haya encarecido más de 100 millones de euros más. Pero bueno, lo gracioso del tema es que hoy mismo nos hemos amanecido con un compromiso. Antes, recordemos, iba en las listas de sumar Yolanda Díaz diciendo que el martes no van a permitir que se apruebe, como dijo el ministro en el Consejo de Ministros, esta ampliación del muelle norte tan necesaria del puerto de Valencia. Con lo cual ya han asegurado que no iban a pedirle a Yolanda Díaz que desde la parte de sumar del gobierno dijeran no, se opusieran y no lo permitieran y ya hoy han dicho que si eso se lleva adelante ellos mismos demandarán al gobierno. Ojo, un gobierno del que forman parte porque están dentro de sumar. Esto es lo que vamos a ver, la situación está en... Tremendo, tremendo Vicente Belvis. Compromiso, curiosamente, el partido de Mónica Oltra, ¿verdad? Sí, exacto, que ayer tuvimos una nueva, también un nuevo capítulo. Esto es, le han puesto cuántos años de alejamiento al marido de Mónica Oltra, le caen cinco años de prisión, si no estoy equivocada, estoy hablando por hablar, pero luego hay una ley, perdón, hay unas medidas de alejamiento con la víctima y además, como sabemos perfectamente, que la víctima, la muchacha, recordamos, si hay alguien que lo ha olvidado, Mónica Oltra tiene un marido. Este marido tenía un cargo en un centro de menores tuteladas por la Generalitat Valenciana y este señor, que Mónica Oltra a lo mejor no le gustaba, ¿verdad?, pues se dedicó a agredir sexualmente o a tocar o a manosear o a ser un verdadero cerdo con las niñas tuteladas. Sí, bueno, perdón. Cinco años, sí, sí, la condena cinco años, pero luego tenía una orden de alejamiento que creo que de diez años y a lo que vamos es que se va a investigar y eso es lo que a mí me interesa profundamente, se va a investigar qué hizo el Ejecutivo con esa niña, a la que llevaron a declarar esposada y tuvo el mismo juez que decir, oiga, pero ¿dónde van? Le han hecho la vida imposible. Mónica Oltra, que hay que tener valor para defender a un miserable que metes en tu cama. Es asqueroso como mujer. Compañera, déjame recordarte que la víctima, ahora ya la mayor edad, se llama Maite, es una niña que su, bueno, ahora ya es una mujer de 18, 19 años, creo que tiene 19, directamente cuando se hizo los hijos, ojo, tenía 15 años, ojo, y claro, lo que ahora se está juzgando, bueno, se está instruyendo todavía y es una instrucción compleja, se ha ampliado seis meses más, es las circunstancias por las que no solamente se condenó, ojo, dos veces al marido de Mónica Oltra, ex marido, entonces ya, porque además estuvo conviviendo unos meses con ella en el mismo techo, decía que no existía convivencia, que era una especie de casa chalet de dos alturas, que ella vivía en una y el marido en otra. A mí me da lo mismo que se entregaran al Kamasutra que al Monopoly. No se puede ocultar un delito de tal magnitud. Hizo la consejería porque, paradójicamente, la consejería encargada de velar por esos menores tutelados era la consejería que llevaba Mónica Oltra, recordémoslo. Y ahora lo que se está viendo es si existió, como ella dijo en Cortes Valencianas, que directamente hizo una investigación paralela para policial, y si al final hubo instrucción a la justicia, porque recordemos que el primer juicio salió sentenciado y fue la propia Mónica Oltra y la consejería que ella dirigía entonces, desde Compromís y con apoyo del socialista Chimo Puig, las que le dijeron al juez prácticamente que había sido un juicio falso, que no había un informe que no había tenido en cuenta y se tuvo que repetir el juicio. Indecente, indecente todo, Belvis. Muchísimas gracias, querido. Es un tema, además, que a mí personalmente me apasiona, pero veo que nos estamos quedando sin tiempo y estamos entregados a esa amnistía y a esta situación absolutamente kafkiana que estamos viviendo. Muchas gracias por tu análisis y también por los datos que has ofrecido en torno a esta criatura y a ese par de miserables. Oltra y su marido, su marido y Oltra. Absolutamente despreciable, vomitivo. Gracias, muy buenas noches. Pues buenas noches y nada, me despido con este hablo de Navidad para desearos feliz Navidad. Qué hermoso. Gracias, querido. Qué bonito. Muchísimas gracias. Feliz Navidad también para ti. Las prisas del PP en el Senado amenazan con limitar el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la amnistía. Este informe que debe elaborar el Consejo General del Poder Judicial, la petición del Senado, puede quedar incompleto. Y vamos a buscar la opinión de nuestros contertulios. Los varios vocales del órgano de gobierno de los jueces han mostrado su preocupación porque los plazos impiden analizar las enmiendas que presenten los grupos en el Congreso, cuya tramitación aún no ha comenzado. Consideran que el PP utilizó sus mayorías en la Cámara Alta para activar los trámites y disponer de un documento técnico que advierta de las consecuencias de aprobar esta medida y evitar así que se convierta en ley. Tengo más información, pero me gustaría sondear un poco la opinión. Yo creo que no hay que precipitarse. Yo creo que tienen que esperar a que se apruebe la ley y ver cuál es el texto definitivo y sobre ese texto definitivo el Senado pedirle la opinión al Consejo del Poder Judicial porque si no puede ser que emite una opinión sobre un texto que no sea el final, ¿no? Yo creo que hay que ser prudente, cauteloso y no precipitarse los plazos. Y además toda la demora que se haga es beneficioso. Todo lo que sea demorarlo mejor. Yo creo que es un error precipitarse y empezar a informes. Tienes razón Manuel porque todo lo que se demore va a conllevar que como este tan mentiroso seguro que ha mentido también a sus apoyos y después puede que se desarme el gobierno. Y esto es la razón. De todas maneras el Senado es otra de las instituciones que se deben de utilizar teniendo en cuenta la mayoría absoluta que tiene ahí el Partido Popular para contrarrestar las políticas indecentes que esto va a llevar el gobierno adelante. O mejor dicho, que está llevando el gobierno adelante. Entonces todas las instituciones y todas, digamos un poco las aptitudes, no solamente las instituciones, las actitudes personales y cada uno en el ámbito de ejercicio de la ciudadanía tenemos que estar en la batalla continua de poner en evidencia. Pues por una parte se dice que hay que tener redactado el texto, pero fíjense ustedes. El nuevo cheninguito separatista en el Parlamento ya se ha puesto manos a la obra. Se lo cuento por encima porque lo que hacen es crear un organismo, mucho antes de que esté aprobada, parlamentario y ciudadano que vele por la aplicación de la amnistía, da igual si está redactada, si está hecha, si está aprobada, da lo mismo, a ellos les da igual y aproveche al máximo todos los resquicios de la ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. El nuevo ente se crea con la excusa de que la proposición pactada por el PSOE con Junts per Cataluña y Esquerra Republicana no contempla mecanismo alguno encargado de velar por su cumplimiento. Así que ahí están, amigos míos, fiscalizando la aplicación de la amnistía porque ellos más vale prevenir. Esto naturalmente cuesta dinero. ¿Quién lo paga? Acertado. Pero eso es un exceso legal que yo he hecho totalmente fuera de tono. O sea, es una ley nacional que la aprueba el Congreso de los Diputados y el seguimiento tendrá que ser nacional. A ver si el ingenuo ahora vas a hacer tú, Manuel. No tiene sentido. No, ahora ya he dejado yo mi papel de ingenua y creo que te lo traspasamos a ti. Creo que eso será malversar otra vez. Si creas ese organismo no tiene sentido. Porque es un organismo para controlar una ley nacional, de ámbito nacional, en un parlamento regional. Pero es que yo creo que no tiene competencia para eso. Bueno, pero ¿cómo va a tener competencia, don Manuel? No, pero que no tiene competencia. Humildemente. Pero que alguien tenga que actuar y decir, no podéis hacer esto. Alguien tenga que actuar. No, pero ¿y quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? No sé, habrá que denunciarlo. Si no fuera porque es trágico, sería cómico y pondríamos por aquí unas cuantas carcajadas de esas de Bodeville, ¿verdad? Es una ley nacional que un parlamento regional lo va a controlar. El seguimiento. El seguimiento se va a hacer desde Barcelona una ley nacional. Sí. ¿Por qué no se hace desde, no sé, vitibudino? Nos tenemos que ir desde vitibudinos, vitibudinos, ¿de arriba o de abajo, Manuel? ¿Podríamos precisar? Gracias. Bueno, que llegan fiestas y ¿a quién no le ha pasado una noche larga con la pareja, con los amigos, con amigos, con compañeros de trabajo, con familia? ¿A quién no le pasa? Pues lo mismo has terminado cansado, pues con alguna copa de más. Te puede suceder, ojo que hay que beber con moderación, ¿eh? Pero ahora, en exclusiva, para momentos en los que hay una copita de más, una, llega en exclusiva la solución en Naturhaus. Llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar, que es como tirar el día a la basura. Pues no. Para más información, visita tu centro más cercana o visítanos en naturhaus.es. Staff Detox. Nos vamos, pero regresamos en 0,0. Vamos con el último tramo y, ojo, que el camino viene con curvas. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.